A ver, vamos a hablar de algo, yo creo que ha mencionado usted ahora mismo en esta respuesta, a lo largo de esta respuesta, y es, bueno, esas consultas ilegales o anegales, no sé cómo llamarlo, o, bueno, esos movimientos antisemitas que, ojo, que lo mencionaba Isabel ahora mismo, lo ha mencionado en los últimos días, en las últimas semanas, se ha hablado de ello, y que están muy cerca de ustedes, en Móstoles, en Leganés. Cuéntanos a qué se refiere con esto. Bueno, a mí es que cuando hablamos del mundo judío, yo lamento que en este país tengamos que hablar de los judíos muertos para que nos interesen. Es decir, nosotros vemos una película de la Segunda Guerra Mundial, vemos películas sobre el holocausto, y todos nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Yo, ay, Dios mío, cómo es el ser humano, cómo hemos podido llegar a esto, pero, ¿qué nos ha pasado o no? Nos ha pasado que vamos dejando que el germen del odio campe a sus anchas, y que todos los días el odio poco a poco se vaya inoculando en la gente, de muchas maneras. Y el principal es cuando no somos responsables de nuestra propia vida y de nuestro trabajo, y culpamos a los demás de tus propios fracasos. La frustración va muy unida a todo esto, y genera odio. Y entonces, del mismo modo que lo hace Podemos en muchas comunidades autónomas, a través del nacionalismo independentista xenófobo, como hay en Cataluña, donde se piensa, y ya peor aún, racista, porque si piensan que hay españoles de primera o de segunda por el ADN, ha ocurrido siempre con el movimiento etarra en el País Vasco, que curiosamente con Podemos se llevan muy bien, está ocurriendo en Navarra, está ocurriendo en Baleares con los nacionalismos, ha ocurrido y ocurre también con el mundo judío. Y resulta que Podemos, en concreto Podemos y todas sus confluencias, lo han intentado hace muy pocos días en la Asamblea de Madrid, trayendo una iniciativa. Pero es que lo intentan constantemente a través de instalaciones municipales, promoviendo actividades del BDS, que el BDS es un movimiento internacional en contra de Israel, que lo que pretende es vendernos, que la única democracia que hay real en Oriente Medio, es una suerte de gentuza que acosa y que acaba y que extermina al pobre pueblo palestino, hasta el punto de que cualquier persona de bien normal, cuando hablas de estos temas, te dice, pobres palestinos, es que en el fondo son los débiles. Es que eso no es verdad. Cualquiera que haya estado en Israel ve cómo es la situación y la inmensa mayoría de los israelíes y palestinos conviven en total normalidad, aunque es verdad que hay muchísima tensión, que se palpa en el aire, pero lo que también es cierto es que hay muchísimos palestinos trabajando en empresas israelíes y que gracias a eso, estas familias pueden llevar a sus hijos al colegio y tener vidas mejores. Luego, el germen del odio está siempre inoculándolo. Y entonces, en el siglo XX pasó lo mismo. Al final, las culpas siempre eran de los demás. Y cuando Alemania no despegaba, y cuando Alemania empezó a germinar en ese odio social y buscándole un culpable, pues encontró al pueblo judío, como se intenta y como esta gente intenta hacer aquí. Lo que pasa es que, como muchos nos posicionamos en contra, pues evidentemente esto no crece lo suficiente, pero sí que lo van dejando latente a través de esos pequeños actos, de esos pequeños comentarios y de este movimiento del BDS, que es un movimiento contra el boicot a Israel abierto. Y entonces ese relato acaba triunfando. Y entonces hay que evitarlo. Y evidentemente hay que combatirlo. Pero este y todos. Porque el odio empieza así. El odio empieza por... Ah, pues si solamente es reservar un local en no sé dónde para hacer un pequeño acto para... No, porque si empieza así en la Comunidad de Madrid se podría empezar igual. Ya lo intentaron las fiestas de San Fernández, no, en San Sebastián de los Reyes, poniendo una pancarta a favor de los supuestos presos políticos que en España no hay. Y lo han intentado en otros muchos municipios cuando empiezan con esas falsas consultas sobre monarquía o república, que ahora el ministro Duque, que está en la luna, dice que no las ven con ninguna importancia. El odio empieza así, tin, 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 con esas pequeñas cositas y cuando te quieres dar cuenta te encuentras como un comerciante en Cataluña que porque no le da la gana colocar un lazo amarillo en la puerta de su establecimiento te parte la cara. El odio empieza así, empieza por pequeños gestos, por pequeñas consultas, por pequeñas tonterías y al final consigues que la gente odie y que esté frustrada y que piense que sus problemas o su situación siempre es culpa de los demás cuando la inmensa mayoría de las veces la respuesta está en uno. Hombre, y la inmensa mayoría de las veces y usted misma lo ha dicho, la gente convive sin ningún problema. Pero ese odio, claro, se va inoculando. El otro día, el otro día un acto de los del BDS en Móstoles. Los vecinos de Móstoles de verdad no tienen problemas suficientes, no tienen cosas que hacer como para que se ceda sin que ellos lo sepan sus instalaciones municipales para promover un acto antisemita. ¿De verdad que la comunidad judía en España tiene que aguantar estas cosas o que los judíos tienen? Es más, el antisemitismo está creciendo por toda Europa porque cuando Europa está en crisis siempre hace lo mismo, que vamos a buscar culpas ajenas. ¿Vamos a repetir esto? ¿Vamos a repetir un holocausto? ¿Qué está pasando? Entonces, no es tan exagerado. ¿Por qué llegamos a él? Si llegó, se empezó así, por buscar odios, odio, odio, culpa a otros, tú, 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 cuando ya te quieres, como le pasa a muchos independentistas que se piensan que lo que pasa en Cataluña es culpa del resto del país cuando es culpa de unos gobernantes, golfos, que no se han dedicado a gestionar ni un euro de dinero público y sí a promoverlo en embajadas y en promover el odio y en utilizar la educación para hacer lo que están haciendo y como lo están haciendo con los medios de comunicación. Pues es lo de siempre, es buscar la culpa en los demás para taparte a ti. Divide y bien zaraz. Isabel, el Partido Popular pide al gobierno... ¡Gracias!